Bueno, el último plato que hicimos era de Asturias y seguimos en Asturias. Vamos a hacer una fabada asturiana un poco al estilo de fiesta, ¿de acuerdo? Unidad, una olla de 4 litros, una olla mediana para 4 personas aproximadamente. Y ponemos temperatura, lo primero, que se vaya calentando esto. Temperatura máxima, a 9. Inducción en el 7, gas, fuego alto. Vamos a trabajar con la tapa rápida. Los ingredientes. Esta receta, gracias a Isabel y su madre, Lola, ¿de acuerdo? Se la dedico a ella. Mira, lleva careta de cerdo, 400 gramos. Chorizo ibérico. Una mano de cerdo, en 4 trozos. Magra, de cerdo también. Lleva patata. 4 dientes de ajo. Y 3 hojas de laurel. Y lleva, la salud, ¿eh? Aproximadamente, 300 gramos. Pues lo colocamos todo, directamente. La careta, con el chorizo. Dentro. Manos de cerdo. Manos de cerdo. La magra. Normalmente, tenemos costumbres, fabadas, turianas, chorizo, morcilla, panceta, tocino fresco. Hoy lo vamos a hacer con estos ingredientes. Yo lo he probado, y os aseguro, que es una delicia. Y, como no, las alubias. Las alubias están hidratadas. Mínimo, 12 horicas, en remojo. Y luego, las tengo congeladas. Si no las podéis congelar, pues nada, no pasa nada. Las alubias las ponemos dentro. Y, cubrimos de agua. Lo removemos todo bien. Y ahora, vamos a hacer pimientarlo. Le ponemos, una cucharada, generosa, de pimentón dulce. Sal. Lógicamente, la sal siempre va a rebustor. ¿Colorante? Hay quien le pone y hay quien no. Pues yo le pongo un poco, porque las alubias luego, blanquinosas, no me gustan. Y, como no, el toque especial. Nuestra especia, intenso. Le va a dar un sabor totalmente diferente. Movemos todo bien. Ahí. Así. Nuestra maravilla. Nuestra tapadera, rápida. Ya lo sabéis. Tres válvulas de seguridad. Dos interiores. Perdón, dos exteriores. Una exterior. Su cremallera de acero. Una olla del sistema anterior, pero sirve perfectamente. El cierre siempre es para vosotros. ¿Veis? Tierra sola. Lo ajustamos. Cerramos. Y el tiempo. A ver, este plato se puede hacer perfectamente en 15 minutos. Pero yo le voy a dar 20 minutos. ¿Qué quiero? Que la carne se me haga deshecha. Que sale jugosa. No, jugosísima. Y otra cosa, luego lo iré al final. Lo repetiré de nuevo. Este plato, si te lo comes al día siguiente, está espectacular. Bueno, pues, lo intento aquí, Pedro. Le vamos a la derecha. Circulico dando vueltas. Dos veces. Ya pone tiempo. Lo subimos hasta 20 minutos. Lógicamente, vamos a hacer en turbo. Shop. Alimentos de cocción suave. Arroz, pasta, verduras. Turbo. Alimentos de más larga duración. Nos vamos a turbo. Dos vueltas. Cuando se estierra, lógico. Me aparece en la pantalla la palabra turbo. Por supuesto, temperatura al 9. Hasta que no haga el vacío y suba turbo, no bajamos. Si es inducción, al 7. Cuando empiece a humear, a gotear. Que va a hacer el vacío, lo subimos al 9. Cuando haga el vacío, lo bajamos rápidamente al 7. Gas. Fuego alto. Tapera rápida siempre recordar. Fuego alto. Y ahora, otra cosa. Lo hago así, para que lo hagáis todo. Es un producto, es un plato ya tirando a Navidad. Un plato fuerte, un plato con calorías. Yo lo hago siempre con Navigenio. Por dos motivos. Primero, ahorro más energía, como siempre digo. Y segundo, es una cocina controlada. ¿De acuerdo? Mirad, esto es importante. ¿Lo veis? La raya roja está a punto de situarse ya en la ventana de turbo. En nuestro avisador, la palabra turbo estaba parpadeando. En este justo momento, que se mete, va a dejar de parpadear. Y el display, el minutero, empieza a parpadear. A partir de ahí, empieza a descontar el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Que menos lo callamos, tocándole aquí. Simplemente se calla. Vale. Ya lo tenemos callado. Y ahora, lo tenemos en el 9. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a bajar al mínimo. Eso sí, yo siempre espero aproximadamente unos 30 segundos para bajarlo. Me gusta que la rayica roja se sitúe aproximadamente en el centro. ¿Veis? Ya está situada en el centro. Y en este momento, han pasado 10 segundos de que nos ha avisado. Vamos a bajar. Disculpadme, porque la vitrocerámica no me va muy bien con ella. La ponemos en el 2. Ahí, al mínimo. Y ahora ya, todo el tiempo, en el 2. Mirad. Acaba de terminar el tiempo. Fijaros dónde está la aguja. Genial. La temperatura ya teníamos en el 2. Apagamos la vitrocerámica. Quitamos para que no siga pitando. Y. Quitamos la olla de la fuente de calor. Para que se desperusurice más rápidamente. Resultado final. Tapamos. Como me gusta, fijaros la tapadera limpia. Y vamos a ver. Vamos a sacar un poquito de todo. Aquí. Más importante. La alubia. Fijaros cómo se deshacen solitas. ¿Lo veis? Otra cosa interesante en AMC. Fijaros, la patata no se deshace. Se deshace cuando la vas a partir. Fijaros. Interesante, ¿verdad? Carne. Está todo tierno. ¿Lo veis? Se deshace sola. Bueno, genial. Vamos a aportar un platico. Que lo veis entero. Y así ya luego, pues, le hacemos una foto. Ahí está. Mira qué pinta. Chulísimo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Ya tenemos otro plato conseguido. Y hasta adentro y muy pronto. Que nos volvamos a ver. ¿Vale? Chao.